saludos y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos familia les recomiendo que si aún ustedes no han visto este vídeo tienen que verlo para que puedan entender la razón por la cual invertí en esta compañía que les voy a mostrar y esto fue una inversión que yo hice de 4.064 dólares y gane una ganancia de 6.659 dólares en este vídeo les voy a mostrar en qué invertir cierta parte del dinero y eso se los muestro a continuación ok para poder entender cuál fue la movida mía de inversión tengo que explicarles esto rápidamente ok el cuadrado color azul representa mis inversiones que son tres inversiones pero el enfoque de este vídeo es la primera la que dice spc que es el símbolo de virgin galactic si nos movemos a la derecha el círculo negro representa la ganancia que yo obtuve en un día solamente el círculo verde representa la ganancia total que yo he adquirido que fue de 6.659 dólares el rectángulo color verde representa varias cosas muy importantes la primera cantidad de 10 mil 724 representa la ganancia más la inversión nos movemos a el número que dice 191.8 16 eso quiere decir los activos que yo había adquirido al precio de 21 dólar con 19 centavos y la cantidad que hice de 4 mil dólares con 64 centavos esa fue mi inversión inicial soy yo invertí 4 mil 64 dólares y los transformé en 10 mil 724 dólares ahora les voy a mostrar en qué invertir mi dinero y cuánto invertir ok de mi ganancia de 6 mil 659 dólares utilice 6 mil dólares como pueden ver aquí para que para invertirlos en coinbase y miren compré los activos cada uno de ellos a 233 dólares con 53 centavos y pueden adquirir 25.6 activos ok y miren lo que sucedió los seis mil dólares se transformaron automáticamente en seis mil 337 dólares que quiere decir eso que obtuve una ganancia ayer mismo de 5 puntos 63 por ciento que ese 5 puntos 63 por ciento equivale a una ganancia en un día de 338 dólares miren de 233 dólares ese activo se elevó a 246 dólares este activo va a continuar subiendo esta compañía apenas está comenzando se encuentra en la etapa inicial de crecimiento este activo puede llegar hasta los 500 600 700 dólares y por esa gran razón dije voy a vender parte de la inversión que hice en virgin galactic como pueden ver yo antes tenía 191 acción en esta compañía y la bajé a 84 acciones porque porque todas estas acciones son puras ganancias que obtuve soy estoy utilizando el dinero de la ganancia para que trabaje para mí miren esta es la belleza de invertir dinero y como pueden ver esto fue lo que quedó de la inversión inicial que hice que nada más nada más que dos mil 555 pero no piensen que esto es mil 555 no esto equivale a 4 mil 648 dólares que no está nada mal ahora como les mencioné está está esta ganancia está trabajando para mí y utilicé parte de esa ganancia también es inversión que está aquí depositada de seis mil dólares y ya está se transformó en un día en seis mil 337 yo no tengo ningún tipo de duda que yo voy a duplicar este dinero como mínimo y esta es la belleza de invertir en el mercado de activos en el mercado de valores también es otra avenida para continuar multiplicando nuestro dinero cuando estamos invirtiendo tenemos que buscar todas las maneras todas las avenidas para poder duplicar triplicar nuestro dinero y así vencer la pobreza cuando yo comencé yo recuerdo que yo comencé apenas con 100 200 dólares y poco a poco continué y esta no es mi única cuenta de inversión luego poco a poco les voy a continuar enseñando mis próximas mis otras cuentas para que vean de que si se puede yo soy evidencia de que si se puede invertir de que si se puede adquirir todas esas cosas que todos deseamos yo tengo una casa muy bonita que la construí compramos el terreno y diseñamos la casa y tenemos una casa hermosa y parte de mí de mi estrategia es que el mercado de valores las criptomonedas me paguen mi hogar mi yes como escuchó las criptomonedas y inversiones van a pagar por mi casa familia hasta aquí les dejo el vídeo un vídeo corto pero les quería mostrar que hice con el dinero de la ganancia que obtuve invirtiendo en virgin galactic nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y peace